Los comerciantes de Santiago atribuyen esa situación a la inestabilidad en los derivados del petróleo, lo que ha aumentado los precios del transporte de esas mercancías. Aseguran que además de los aumentos en los precios de la canasta familiar, las ventas se han reducido de manera considerable. Entre los productos de la canasta familiar que han aumentado de precios figuran los condimentos leche en polvo, aceite, bacalao, arenque, arroz, azúcar, entre otros. Yo tengo ese negocio de café y me quedo pidiendo para el pasaje de ahí para mi casa, porque lo que yo vendo no me dan. Aquí para usted comer tiene que venir a la una de la mañana y gana 200 pesos y no le dan ni para usted comenzar a desayunarse. Yo tengo cuatro hijas hembras y a veces dejo 300 pesos en mi casa y vienen a buscar 200 aquí. ¿Por qué no dan? No, no está vendiendo nada, está malo la cosa. No, no hay nada. En el caso de los productos agrícolas, estos han experimentado alza en sus precios debido a que el transporte de carga también ha sufrido una ligera alza atribuido a la inestabilidad en los combustibles. Con relación a esa situación, municipios de Santiago aseguran que ellos no soportan más aumentos de precios de los alimentos. Aquí todo está caro y dinero no hay ni un quiebre. Aquí no hay ni un quiebre, pues parte. Aquí una libre pollo vale 45 pesos y 50 pesos, que eso da pena. Y uno no gana con qué comprar una libre pollo aquí. Y no se está vendiendo nada. ¿Cómo están haciendo el programa de casa? Adiós por usted se imagina, nada más. Mal, no está yendo. En el caso de los productos agrícolas, sus precios han aumentado entre un 5 y hasta un 15 por ciento debido a los aumentos en los fletes hacia los mercados locales. En Santiago, Luis Manuel Váez, CDN. ¡Gracias!